Existen varias razones por las que una serie puede ser censurada, ya sea por mostrar una gran cantidad de escenas con alto contenido sexual, o tal vez por violencia extrema, e incluso puede ser censurada debido a ciertas ideologías que pueden ser contrarias a la cultura del país censor. A continuación conocerás las 8 series que fueron censuradas en algunos países del mundo. Vamos con el video. 1. Imposible olvidar a Dexter y su hermana, quien ideaba formas para entrar al laboratorio y lograr hacer enojar al pequeño científico. La serie fue muy bien recibida por la audiencia, obteniendo gran sintonía durante sus 4 temporadas, las que se emitieron a través de las pantallas de Cartoon Network. Partió en 1996 y se despidió de sus fans en 2003, acumulando 78 capítulos. A esta cosecha de éxitos se suma el capítulo 79, que se tituló Removedor de Rudeza, el que vio la luz en 2013, luego de que sus creadores se decidieran a compartirlo a través de internet. El capítulo, que nunca se transmitió por el canal infantil, muestra a Dexter construyendo una máquina para eliminar la rudeza de las personas. Sin embargo, una nueva pelea de los hermanos estropea los planes del pequeño científico. La determinación de no transmitir el episodio se debe a su alto contenido de palabras inadecuadas para menores de edad. 2. Los Censored Eleven son 11 cortos de los Looney Tunes y los Merry Melodies, emitidos por primera vez entre 1931 y 1934, que United Artists decidió jubilar en 1968 por su contenido racista. Los títulos incluye una versión de Blancanieves con personajes negros, y otra de Ricitos de Oro con osos que tocan jazz. Y uno de estos cortos aparece el propio Bugs Bunny, a quien intenta cazar a un negro ludópata que no es muy inteligente. 3. La película de Dumbo es imposible no sentir ternura por este inocente elefante con sus enormes orejas, que le otorgaron la posibilidad de volar. En la película, Timoteo lo anima a visitar a su madre, sin embargo, en el camino de regreso beben agua de una fuente, a la que por accidente había caído una botella de champán, provocando que ambos se embriaguen para luego imaginar elefantes rosados, dando paso a una escena que se llena de figuras psicodélicas, y una de las más traumatizantes para muchos niños en esa época. En las versiones actuales, dicha escena no aparece. 4. Los pequeños, Bugs Bunny, Porky y Lucas se beben una cerveza en un episodio de los Teeny Toons en 1991. Aquí en esta escena vemos eructos, ojos entrecerrados, y escenas comparables a lo que se vio en Dumbo con los elefantes rosados. En el video lo podemos encontrar en YouTube, que acaban los tres tirados en un callejón, mal vestidos, sin afeitar y con los ojos enrojecidos. 5. Cuando Cartoon Network se hizo con los derechos del ratón más rápido de México, decidió censurar la serie y dejar de transmitirlo al personaje. 6. Debido a la imagen estereotipada que ofrece de los mexicanos. 7. Sin embargo, la web latina hispaniconline.com recogió firmas para recuperar un personaje, que no dejaba de ser el protagonista que conseguía burlarse de Silvestre, con su ingenio y su velocidad. 8. Speedy cae por lo general bien, a pesar de que la serie que muestra a los mexicanos como unos vagos que solo quieren cruzar la frontera para robarle su queso a los estadounidenses, incluyendo además referencias al alcohol y a la marihuana. 6. El episodio 21 de la octava temporada de Padre de Familia, que se llevó a cabo entre 2009 y 2010, tocó un tema sensible con su habitual falta de sensibilidad, el aborto. En este capítulo, Luis acepta hacerle de madre de alquiler para una amiga. Cuando esta amiga muere en un accidente de tráfico, Luis decide abortar. Fox no emitió este episodio, aunque sí se vendió en el DVD con el reclamo de prohibido en televisión. 7. Spider-Man no podía soltar puñetazos en la serie animada que sumó 65 episodios entre los años 1994 y 1998. El héroe y los villanos se empujaban, se agarraban y se arrojaban cosas, pero nada de puñetazos. 8. El productor, John Sepper, explicó en una entrevista que tenía una serie de normas para evitar que la serie se considerara violenta. Por ejemplo, Spider-Man debía tener cuidado en los tejados para no hacer daño a las palomas, y no se podía decir matar. Se usaban palabras como destruir. De hecho, los policías disparaban armas no letales, y jamás se dice que el tío Ben está muerto, aunque se da por entendido. 8. El episodio 38 de Pokémon solo se ha emitido una vez, y en Japón, el 16 de diciembre de 1997, y no ha vuelto a la televisión por culpa de una escena que por supuesto está en YouTube. Este es el famoso episodio que provocó ataques de epilepsia a 685 niños japoneses. 9. El suceso se repitió más tarde, después de que un informativo volviera a emitir las imágenes. Esa escena ha sido también aprovechada para estudiar la epilepsia fotosensible, que no es muy común, y diseñar juegos electrónicos y dibujos animados más seguros para los niños. 10. Estas fueron las 8 caricaturas censuradas. Esperamos que te haya gustado la atención y que te hayan agradado. Me interesa saber qué piensas, comenta, que te apreció el video, y si conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias por ver el video!